Y por su parte, en Pueyo, el pasado sábado se procedió a la quema del Neguco como broche final a sus fiestas. Y es que aunque la nieve también hizo acto de presencia, no fue impedimento para que los niños pudieran disfrutar de esta jornada. Durante todo el mes, los niños de Pueyo han disfrutado de actividades relacionadas con el carnaval. Desde la confección de los trajes rurales a la búsqueda del Neguco, para finalizar con su tradicional quema como broche final. Pero antes de proceder a su quema, los más pequeños pudieron disfrutar de un chocolate caliente, muy apropiado para sobrellevar las bajas temperaturas que nos dejó este fin de semana en varios puntos de la comunidad rural.